Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Tenemos un montón de novedades, de colaboraciones y de cositas interesantes de la nueva película de Digimon Adventure 02 The Beginning. Así que si quieres enterarte incluso cómo ganar algunas entradas para ver la película antes de su estreno, quédate, que este es tu vídeo. ¡Comenzamos! Pues como sabéis, la película de Digimon Adventure 02 The Beginning está ya a la vuelta de la esquina, como diría la Pantoja aquí en España. Y es que tenemos muchísimas colaboraciones y eventos especiales, y os voy a hablar exactamente de cuatro. Y vamos a comenzar con el Anime Talk Show, anime estelar, que tendrá como invitados de Digimon en el mes de octubre a Hiromiseki, Tomoisa, Taguchi y AIM, ¿vale? Como sabéis, la cantante, digamos, casi oficial de Digimon. El programa de entrevistas de anime estelar ha anunciado que estarán dedicando dos semanas de programas temáticos de Digimon Adventure 02 The Beginning en octubre, antes de la salida de la película. Anime estelar es un programa de entrevistas de anime que se transmite los martes a las 8 y 5 pm en NHK Radio 1 Tokio. Se centra en sumergirse en elementos del anime desde varios ángulos, incluida la historia detrás del producto, cómo se creó, sus diversos encantos y las opiniones de los creadores, el elenco, los creadores de la música y muchos más detalles. Y como podéis ver en este póster, pues tenemos ahí a los dos invitados especiales que van a tener más relevancia, junto con el póster, obviamente, de la película. Y es que los invitados que estarán el 3 de octubre son Hiromiseki, que es la productora y supervisora de varios animes de Digimon, que van desde Digimon Adventure hasta Adventure 02 The Beginning, y Tomoisa Taguchi, que es el director de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, la última película que tuvimos de Digimon en el cine, y también es el director de The Beginning, además de idear los conceptos de la historia. También se ha anunciado que para el 10 de octubre la invitada especial será AIM, como os he dicho antes, que fue la voz original de Mimi y que ha cantado muchas de las canciones a lo largo de los 25 años del anime. Y yo te pregunto, pues ¿qué esperas de este programa? ¿Tú crees que nos develarán detalles de la película? Ojalá que sí, así que estaremos muy atentos de qué es lo que nos pueden contar estos directores y demás que han participado en la última película de Digimon Adventure 02 The Beginning. No sé si ya habrás comido, si habrás desayunado, si habrás cenado, pero te advierto que si vas a ver ahora esta parte del vídeo, tengas algún batidito, algún helado o algo al lado, porque vamos a hablar de la colaboración de Digimon Adventure 02 The Beginning con Karatez Karaoke, y podremos obtener arte de los protagonistas, bebidas temáticas y mucho más, así que vamos al lío. Los colaboradores de Digimon y de Karatez Karaoke han sido siempre muy populares desde que comenzaron con Digimon Adventure 03, y esta vez tenemos otra colaboración con la nueva película de Digimon. El tema elegido es Hagamos un gran pastel juntos y celebremoslo, y para ello pues contamos con nuevo arte. La colaboración se llevará a cabo entre el 4 de octubre y el 5 de noviembre de este año, en las siguientes ubicaciones de Karatez Karaoke. Por supuesto, todo esto es obviamente en Japón, así que si no estás allí, pues no vas a poder verlo. Van a ver estas colaboraciones en Ikebukuro East Sick Sunshine, en Akihabara Showa Street Seat, en Sakaragicho, en Shinjuku o War. Estas son las 4 ubicaciones en las que podremos pues tener estas cositas de Digimon Adventure 02 y tomarte, como te digo, algún refrigerio. Podemos observar por esta imagen el menú de bebidas en colaboración, y cada bebida costará unos 660 yenes, y como podéis ver por aquí, tenemos un montón de cositas interesantes, y vamos a ver cada una de ellas. Las bebidas continúan la línea general que hemos visto en eventos de colaboración anteriores, con sabores similares. Tenemos en primer lugar una bebida de Daisuke y de Bemon, que es con jarabe de Kurasao azul, y jarabe de frutos silvestres mezclados con tónica, cubiertos con crema batida y jarabe de Kurasao azul. Tuve que mirar que era el Kurasao y parece ser que es una bebida así con color azul. Después, la bebida de Ken y de Huermon lleva el jarabe de Kurasao azul mezclado con leche caliente, cubierto con crema batida y jarabe de pino esmeralda. La verdad es que como te lo presentan, a mí me entran ganas de domármelos todos. La de Miyako y Haugmon lleva jarabe de fresa mezclado con té caliente, cubierto con crema batida y salsa de caramelo. La de Iori y Hermadimón lleva jarabe de granadina mezclado con jugo de mango, cubierto con crema batida y salsa de mango. También muy apetecible. La de Takeru y Patamón lleva jarabe de albaricoque mezclado con CC Lemon, que es una bebida de limón, cubierto con crema batida y miel. El CC Lemon es una bebida japonesa. El de Hikari y Taimón, gelatina de uva mezclada con agua blanca, cubierta con crema batida y aderezo de uva. Y la de Rui y Ukomon lleva jarabe de uva y Kurasao azul mezclado con calpis, cubierto con crema batida y salsa de frutos rojos. Como os digo, son súper apetecibles, pero tenemos más cosas. Y es que cada bebida te otorga una ilustración al azar de un personaje. Hay una bebida especial que cuesta 860 yenes. La bebida especial se llama Digimental, en honor a los Digi Huevos de la serie, y está hecha con mango mezclado con ginger ale, otra bebida, cubierta con crema batida, chispas de arcoiris y nata de coco en forma de estrella azul y roja. También muy apetecible. Y esta bebida incluye una de las 7 tarjetas transparentes aleatorias. En este lugar parece ser que no puedes elegir qué personaje quieres. Sí se pueden pedir las bebidas para llevar, además de la comida. Y también cuenta con productos que están a la venta, que son con arte nuevo, y además se podrán comprar de forma online desde la página web Anime. Y aquí podéis ver en la imagen estas cositas. Vamos a verlas una por una. Las chapas grandes costarán 660 yenes cada una, y hay 7 diferentes y están empaquetadas al azar. Los imanes acrílicos costarán 660 yenes cada uno, y también hay otros 7 y te pueden tocar aleatoriamente. Los mini shikishi costarán 660 yenes cada uno, también tenemos 7 y no podrás elegir cuál quieres, ¿vale? Porque te tocarán al azar. Y los soportes acrílicos cuestan 1760 yenes y también hay otros 7. Luego, los pedidos a través de la web online estarán disponibles del 29 de octubre al 12 de noviembre. Y esto es muy interesante, sobre todo para los que os guste cantar, como es mi caso. Y como podéis ver en esta imagen, pues si estás en el sitio y le comunicas al personal que trabaja, que tienes intención de aceptar el desafío, pues puedes cantar una canción de Digimon Adventure, Digimon Adventure 3 y Digimon Adventure 02 de la lista, y podrás ganar algunos premios. Si tu puntuación tiene el mismo número dos veces, por ejemplo 11, 22, etc., etc., obtendrás un posavaso gratis. Y si obtienes una puntuación de 100 puntos, obtendrás un juego completo de los 7 posavasos de forma gratuita. Y por último nos dejan esta imagen, en la que hay un concurso, pero que solo se puede participar pues si estás en Japón, haciendo una serie de requisitos en sus redes sociales, como seguirlos, etc., etc. Así que esta es la colaboración de Karatez Karaoke con Digimon, y si eres cantarín y te gusta encima tomarte un batidito o algo, pues ve corriendo porque creo que la tienda va a estar muy bien tematizada. Pues como te comenté al principio del vídeo, si tienes intención de ver la película antes de que se estrene, pero obviamente si estás en Japón, pues se ha anunciado una serie de proyecciones de la película para el 5 de octubre, que además contará con invitados especiales, y te lo voy a contar ahora mismo. Como podéis ver en la imagen, vemos ahí a unas series de personas, y ahora veréis quiénes son. Ya se ha proyectado la película hace unos días, que ha sido posible gracias a Toyinimision, y han podido disfrutar el elenco y el equipo de la película a poco menos de un mes del estreno en cines. Si estáis en Twitter o en X, esta red social, Kenji Watanabe, por ejemplo, ha puesto un tuit de que le ha gustado mucho, etcétera, etcétera. Y también habrá, además de esta proyección, perdón, habrá dos proyecciones el 5 de octubre en Shinjuku, perdón, Shinjuku Wall 9, que no tengo ni idea de estas cosas en japonés. ¿Qué? 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 Y los invitados serán la voz de Daisuke Fukuhuro Katayama, la voz de Bemon, que es Junko Noda, la voz de Miyako, que es Ayaka Asai, la voz de Hikari, que es Mao, la voz de Wormon, Naozumi Takahashi, la voz de Haokmon, Kouichi Tochika, la voz de Armadimon, que es Megumi Urawa, la voz de Patamon, Miwa Matsumoto, la voz de Taimon, Yuka Tokomitsu, la voz de Rui, Megumi Ogata, la voz de Ukomon, Rie Ku Gimiya, y el director Tomo Isa Taguchi. Madre mía, con algunos nombres, al final aprendo japonés. Inteligente, ¿no? Y la segunda proyección tendrá una cobertura mediática, con lo cual hay que tener cuidado con los spoilers y las fotos del evento. Las entradas para las proyecciones cuestan 2.200 yenes, y el Ticket Pia será la empresa encargada de vender las entradas. Hasta el 28 de septiembre no se sabrá quiénes han sido los elegidos para poder estar en las proyecciones, o sea que comprar la entrada no te garantiza ver la película. Y después se podrán comprar entradas hasta un máximo de 4 personas. Y más tarde se podrán comprar ya las entradas generales una vez esté abierta esta compra. Digimon Partners pues también está organizando un concurso en el que 10 personas van a poder conseguir una entrada. Y el concurso durará hasta el 28 de septiembre, que es cuando se contactará con los ganadores a través del correo electrónico que tienen asignado en la web de Digimon Partners. Las entradas serán para la proyección de las 6 y 20 de la tarde, no en la que está la prensa, digamos. Como parte del premio, los ganadores aceptan publicar sus opiniones utilizando un hashtag en las distintas subsecciones de Digimon Partners o en Twitter. Pero, ojo, sin spoiler. Para poder participar, aquellos que residan en Japón tendrán que publicar en la sección de Digimon Partners contando sus comienzos con Digimon. Así que nada, si quieres conseguir estas entradas para poder ver la película antes de tiempo y estás en Japón, tienes varias vías. Te puedes apuntar a la lista para comprarlas o incluso participar en el concurso de Digimon Partners. Y para finalizar, también se ha publicado una colaboración de Digimon Adventure 02 The Beginning con la Tokyo Tower para octubre, que incluye minijuegos, productos, bebidas, helados y mucho más. Así que se va a llevar a cabo en la Torre de Tokio, que es la conocida atracción turística que apareció en Digimon Adventure y que hemos podido ver una vez más en el teaser de la película o en el adelanto. El arte de la colaboración es tanto nuevo como arte que ya hemos visto. La colaboración se extenderá desde el 7 de octubre al 20 de noviembre. Durante la colaboración, la Torre de Tokio transmitirá anuncios de Daisuke y de Beemon con nuevos audios exclusivos para el evento. Las entradas cuestan 2.750 yenes para mayores de 16 años y 2.200 yenes para los niños. Nos dicen que estas no son las entradas normales para la plataforma de observación de la torre, son los precios para el evento. Y aquí podemos ver en esta imagen lo que incluyen estas entradas, que es una entrada a la cubierta principal de la Torre de Tokio, un billete de recuerdo de la colaboración y una hoja con las reglas del minijuego y un archivo. También habrá un paquete con la botella de agua de la película por 4.240 yenes y si no la quieres con el paquete, pues la botella estará a la venta por 2.640 yenes por separado. Ya os hablé de esta película, de esta botella de la película en muchas de las publicaciones, que está muy muy chula. Luego, el minijuego es un rally de sellos que habrá tableros de personajes dentro de la torre donde podrás sellar tu hoja. Este es el evento en forma de minijuego. Tendrás que conseguir todos los sellos de la hoja y tendrás una insignia holográfica de todos los personajes y la Torre de Tokio. Así que vas a poder obtenerlos. Después, en esta imagen que estáis viendo, es que en el segundo piso de la torre se venderán una serie de artículos exclusivos para el evento de colaboración. Las ventas se realizarán entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde todos los días. Habrá chapas, llaveros acrílicos, mini soportes acrílicos, soportes acrílicos para niños, camisetas, tazas apilables, mini toallas, pañuelos, juegos de postales, en fin. Tendrás un sinfín de cosas, nunca mejor dicho. Además, por cada 3.000 yenes gastados, podrás tener una pegatina de un personaje aleatorio. Así que, si quieres tenerlas todas, como es de forma aleatoria, pues te tendrás que gastar un montón de dinero. Y después, la cafetería de la torre, a la que solo podrás acceder si compras el ticket normal de la torre, con lo cual, tendrás que gastarte doble dinero si quieres ir a tomarte algo, pues tendrá un pequeño menú de colaboración con Digimon. Es muy pequeñito, tiene muy pocas cosas, pero bueno, está curioso. La bebida de Daisuke y de Bemon, con curasau azul y gelatina de uva moscatel. La bebida titulada The Beginning, que lleva zumo de uva y gelatina naranja, y un helado suave de Rui y Ukomon, que tiene sabor a uva kyoho. Y las bebidas cuestan 800 yenes, y el helado 850 yenes. Y también tendrán vasos con forma hexagonal en la cafetería, y podrás tener uno gratis con cada elemento del menú de colaboración. Así que, como siempre, tendrás que gastarte los dineros. Pues nada más, Friquero de Digimon, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Como siempre, regalame un buen like, coméntame qué evento es el que más te gusta, tienes ganas de la película, en fin, cuéntame cositas para poder compartirlas aquí en comentarios. Y por supuesto, te espero en el siguiente vídeo. Suscríbete, lo de siempre, porque aquí, en Digimon Freaks, no paramos y traemos cosas muy chulas para este nuevo comienzo de temporada. Así que, yo que tú, me quedaba aquí. Chao, chao.